Entra si quieres La puerta sigue abierta Nunca se ha cerrado Mi corazón hasta hoy día Te ha esperado Si has regresado Entra si quieres Entra si quieres Porque a pesar del gran dolor Que me dejaste Nunca he podido corazón Dejar de amarte Ni de extrañarte Entra si quieres Entra si quieres La luz sigue encendida en mi ventana La noche esperaré Y en la mañana Tus labios besaré otra vez Entra si quieres Entra si quieres Entra si quieres Que siento un gran deseo de abrazarte Mi corazón nunca ha dejado de esperarte Si regresas Si regresas Entra si quieres Entra si quieres Entra si eres Entra si quieres La luz sigue encendida en mi ventana La noche esperaré y en la mañana tus labios besaré Entra si quieres, entra si quieres Que siento un gran deseo de abrazarte Mi corazón nunca ha dejado de esperarte Si regresaste, entra si quieres Mi corazón nunca ha dejado de esperarte Si regresaste, entra si quieres Entra si quieres ¿Qué te pasa? Me ha dejado de esperarte Si regresaste, entra si quieres Me ha dejado de esperarte Gracias por ver el video